¿Abrí una boleta y abrí? Sí, sí Soy Norma Pons, querido Norma, ¿no? ¿Cómo estás, Norma? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy, Antonio de mi vida? Muy bien, muy bien Todo el mundo me ha llamado por teléfono ¿Vos sabés que en serio? Me piden fotos, me piden notas Realmente en serio, ¿vos sabés que fue una locura esto? Yo sabés que creo que a partir de estos programas que estás haciendo ahora ¿Qué? Seguramente te van a pagar 50 mil dólares para salir en bolas en la revista Playboy Con la colita paradita de la película Lo dice en broma y es en serio ¿Es en serio? En serio, en serio, ¿sabés que me llamaron? Entonces, no, fuera de broma, mirá Yo quería que vos me dieras el ok Sí Porque quiero mostrarte una faceta nueva Más sexy Más sensual Entonces, ya vas a ver A ver, maestro Macareza, venga Venga, maestrito Vos preparame Fuerte el aplauso para el maestro Macareza No, 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 no Me perdonás, Antonio Con todo el dolor ¿Ves mi músico? No es No es Disculpame, ¿de dónde salió? Yo pasaba por acá y entré No, pero ¿qué dices? Un músico a crucho No, 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 por favor Sacalo, sacalo Pero, pero, pero no sé, mi amor Freddy, pero ¿dónde está Freddy Macareza? Freddy Freddy, acá está ¿Dónde está? Yo le encontraba un músico Bueno, digo, no me necesito No, pero vos sos el que tiene que tocar No, 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 sentate Un músico a crucho Cuando te vi Me enamoré Y nunca más pude vivir Ya sin tu amor Sin tu pasión Me ayudé a vivir Qué dulces son tus besos Qué fuerte es tu amor Cuando tú me acaricias Me arde el corazón Qué bien que estoy Con este amor No cambiaré Mis pensamientos Quiero sentir Quiero gozar My sugar baby Y nosotros vamos a un corte Y enseguida volvemos Con este amor Cómo estudiar Entonces Sele Sele ¡Gracias!